Partidazo entre candidatos al ascenso en el estadio de Gran Canaria aunque el primer gol lo hace Jonathan Vieira a pase de Guaire para la Unión Deportiva El árbitro madrileño Lesma López anula a Vitolo este gol por fuera de juego de Guaire que intenta el remate desde el suelo En el minuto 6 de la segunda parte salta al terreno de juego el canterano Ezequiel y un minuto después la jugada iniciada por el Metagoitia obtiene esta brillante y afortunada finalización del Internacional Juvenil Ezequiel llega y pega en un solo minuto y un minuto es también lo que tarda Emana en despedirse del partido de una forma tan lamentable como incomprensible Con un futbolista menos el Betis remonta al partido con esta jugada en la que participan Beñat, Roque y Rubén Castro que marca por quinta jornada consecutiva El jugador canario no lo celebra ha marcado cuatro goles en los cinco partidos en los que se ha medido al equipo en el que se formó Pero el final es de película de suspense Minuto 92 Goitia hace la estatua y Sergio Suárez empata a dos Teníamos el partido en nuestra mano y bueno, llega la equivocación de Achille y nos ha matado Es mejor hablar con él y yo no decir nada aquí porque tenemos si no la misma historia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Primer empate del Betis en esta liga Es valioso el punto, aunque sabe a poco Gracias por ver el video Gracias por ver el video.